Hola a todas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy pues dedico este vídeo a todas ustedes y a todas las que me han hecho comentarios y peticiones y muy especialmente a esta chica que me pidió hablar sobre este tema que es cómo tratarse el cabello de rojo, cómo cuidarlo y es Liz Fati, así que no sé si pronuncie bien Fati, no sé si es tu nombre o tu apellido, no lo sé, espero haberlo pronunciado bien. Pero bueno, que te mando un saludo y un saludo a todas ustedes que las quiero muchísimo. En el vídeo anterior yo creo que les dije de que cada cabello es diferente, unas lo tienen graso, otras lo tienen pues seco, otras fino, otras grueso. Hay muchos productos en el mercado que bueno, no sé, creo que L'Oreal tiene, Pantene, no estoy segura si Head & Shoulders también lo tiene, que pues es para el cuidado de todo tipo de cabello, incluso para las que se tiñen de otros tintes, ya sean rubios, castaños o negros. En específico las pelirrojas tenemos que tener mucha conciencia de que tener y mantener el pelo rojo es meternos un poquito a tener un bebé en casa. ¿Por qué? Porque hay que cuidarlo muchísimo, hay que tener tiempo, dedicarle tiempo, también dinero y pues hay que tener mucha paciencia, mucha, mucha paciencia porque el rojo es un color un tanto complicado. Comenzaré a contarles cuál es el tratamiento que yo utilizo. Ustedes deben de tener en cuenta cuál es su tipo de cabello. Obviamente vamos a hablar en este caso de las pelirrojas. Pues utilizo el shampoo, bueno mi shampoo y mi acondicionador, este es el shampoo, que me gusta de este shampoo y este es el acondicionador. Los utilizo los dos y lo que me gusta de ellos es que pues está libre de sulfato, esto quiere decir de que ayuda a proteger el color de tu cabello, que no se vaya lavando tu color y también te protege de los rayos solares, te da mucho frío, pues volumen y cuerpo al cabello. Y estos son mis productos básicos de todas las veces que me lavo el cabello y este es un tratamiento que yo vengo usando hace mucho tiempo y es buenísimo. Porque ayuda no solo a que no se me vaya el color rojo, sino que a ir depositando el rojo a mi cabello. Este es, no sé si lo pueden ver, sería en italiano ilumina, fuerza colore. Y por dentro es así, rojo, rojo, rojo. Y te deja manchadas las manos como que se hubieran muerto allí en el baño. Uno termina con los dedos así rojos y eso, pero es buenísimo. Y les voy a leer, dice que, ya les voy a decir qué es lo que hace, tratamiento revitalizante, intensificador de color, nutre, suaviza y humecta. Así que es increíble este producto, miren. Buenísimo, buenísimo, se los recomiendo. Uno se lo aplica estando en la ducha después de haberse aplicado el shampoo, el acondicionador. Te aplicas esto, te lo dejas, en realidad se lo debe dejar unos 15 minutos, pero a veces uno no tiene tanto tiempo y te lo puedes dejar de unos 5 a 10 minutos. Puedes tal vez hacer otras cosas dentro del baño, yo qué sé, terminarte de pues lavar tu cuerpo, o lo que sea, mientras tienes aplicado este tratamiento. Por lo menos una vez al mes deberías de tener 15 minutos para mantenerlo y que sea como un tratamiento más intenso. Este tratamiento yo lo utilizo de esta manera y es que yo me lo aplico de medias a puntas y voy agarrando mechones así de mi cabello y voy haciéndole así un masaje, luego agarro otro mechón y otro mechón hasta que esté en todo mi cabello. Yo no lo utilizo de raíz a puntas porque mi cuero cabelludo es graso y si lo aplico desde la raíz va a agregar más elementos que van a contribuirte que sea más grasoso y la verdad es que estoy tratando de arreglar este problema. Pero las que tienen el pelo seco lo pueden utilizar de raíz a punta siempre haciendo el masaje como yo les decía. Uno se lo deja de 10 a 15 minutos. Hay otro producto que yo utilizaba, digo utilizaba porque he cambiado de producto, pero esto no quiere decirte que es una mala marca y... pero es buenísima también, es buenísima. ¿Qué es este? Lo compré en el salón. Este lo compré en el salón al igual que los anteriores y es LACME Tecnia. Ultra rojo, un shampoo que también venden. El acondicionador aquí, pues la verdad es que solo tengo el bote de shampoo, es este. No sé si pueden ver. Dice limpia suavemente y compensa la pérdida de colorantes. El color recupera su brillo y riqueza y compensa la pérdida de colorantes. Ya se me acabó, pero les voy a mostrar de que también huele rico. Es rojo. De esta línea también la venden para chicas que tienen el cabello rubio, castaño o lo tienen negro. Ya para terminar quiero decirles algo sobre lo que es el cabello rojo. Cuando se lo vayan a lavar, lávenselo con agua fría porque el agua caliente lo que hace es que abre los poros de tus mechas, de cada una de tus mechas del cabello y hace que se lave completamente el color. El agua fría hace lo contrario, la sella y por lo tanto el color no se lava, no se va. Espero que les haya ayudado con este video. Cualquier duda, pregunta, comentario, háganlo abajo. Si les gustó denle like, suscríbanse y también recuerden que yo tengo mi página web que es floralmendra.com. Chicas, las quiero muchísimo. Les mando un abrazo muy fuerte y un beso muy grande. Bye.